Hola a todos, hoy estamos en una sesión especialmente peculiar por dos razones muy particulares. Una es por todo lo que va a ocurrir en ella y otra es porque en cierto sentido esta sesión marca la recta final del paso de mis alumnos por casa madre y como ya han podido observar a ellos, que los vais a poder ver enseguida, hoy entrad a clase con esta clase. Es simplemente un detalle que yo voy a tener a título personal con todos vosotros, un pequeño detalle, un pequeño seco, pero creo que después de lo vivido entre nosotros, esa magia, esa conexión que demostramos el año pasado, ¿verdad? Os dejaré al final de este mismo vídeo, os voy a dejar unos enlaces de esa sesión. Y entonces pues lo que decidí era pues ponerme a prueba antes de que terminara vuestro paso por casa madre y era ver si esa conexión, esa magia sigue viva y qué mejor que demostrarlo, que ver si lo que yo traigo aquí es de vuestro agrado, que atraves evidentemente haciendo uso de los números y de un utensilio tan peculiar como es un teléfono móvil. Quiero que alguien, por ejemplo, Herrera, si no te importa, me dejas tu teléfono. Yo puedo trastear, ¿verdad? ¿Vale? Bueno, trastear básicamente es, si no lo encuentro, que me digan dónde está la calculadora. ¿Me ayudan dónde está la calculadora? Sí que lo tienes complicado. Tengo que poner calculadora en el buscador para yo encontrar tu calculadora. Bueno, lo que más me sorprende es que tienes números aquí, son importantes. ¿Seguro? Bueno, yo ya me los he cargado. ¿Vale? Espero que no fueran las deudas que tienes, porque ponía tres mil y pico. Espero que no sean. Vale, pues fijaros, con el teléfono de Alejandro, que habéis visto evidentemente, que no ha pasado por mi mano hasta este momento, y operaciones que vosotros vais a marcar, vamos a ver si surge la magia o no. Entonces, yo te pido, por ejemplo, a ti, Herrera, dos dígitos, me saco dos que quieras. Y ahora, por ejemplo, dos. Ves, tú, otro dos dígitos. Por aquí, venga. Venga, dame un tercer dígito. Tercer dígito. Ahí. ¿Vale? Y fijaros. Yo ahora te voy a dejar, te voy a hacer alguna operación más, pero no vamos a forzar la magia. Que yo creo que la magia, yo la noto que está. Entonces, yo te voy a pedir a ti, ¿vale? Hoy, si no te importa acercarte por aquí, que le deas igual y me digas qué número salve. Espérate que yo me vaya a mi posición para grabar y espérate, no quédate con el móvil. Espérate y dime qué número salve. 51.708. 51.000. Vamos a ver. ¿Vale? Si no me equivoco. 51.700. ¿Vale? 8. Vale. 51.708. Y claro, ahora yo necesito que alguien me eche una mano. Herrera, venga. Ya que te he pedido el móvil prestado, échame una mano. Y ahora vamos a ver qué conexión hay entre 51.708 y lo que hay en esta caja. ¿Te importaría sostener la pizarra o crees que hay que estar levantado en mí? Yo estoy muy nervioso. No sé si se habrá, la magia se habrá surgido. Pero 51.708. Yo creo, yo creo que no va a colar si os digo que hay esa cantidad, ¿verdad? Pero estaréis de acuerdo conmigo que son... ¡José! ¡Increíble! Bueno, y con lo del detalle yo creo que queda claro que era su deseo, que me alegro porque veo que no me he equivocado. En este pequeño detalle que yo quiero tener con vosotros, ahora lo digo muy honestamente, a título personal, que es dentro de esta jauría que veis aquí, pues hay unos bolis especiales. No es casualidad, ¿vale? Entonces, yo los voy a ir dando, ¿vale? Por aquí, os voy a ir entregando muy rápidamente. Y te voy a ir además utilizar el dato. En este vídeo, pues yo creo que es un poco de vosotros. Y cuando lo podéis utilizar. Bueno, pues solo me queda desearos lo mejor a través de este vídeo, que realmente pienso que el jaque mate será un antes y un después. Y a través de él, para que coste, desearos lo mejor, que tengáis mucha suerte en selectividad, aunque todavía nos queda unos días de vernos por aquí. ¡Hasta otra sesión! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.